Un reconocimiento que llega a su octava temporada como un galardon elegido y entregado directamente por nuestra afición para el jugador y jugadora, por primera vez también para la jugadora, que mejor represente en cada partido los valores de la cultura del esfuerzo. Un premio que esperamos que sirva como una motivación extra para afrontar los partidos que nos quedan por delante en esta exigente temporada. A mí lo que me gustaría es que los vieran trabajar diariamente allí en el centro. Es cuando se ve de verdad todo lo que les supone, toda la gratificación que tienen al realizar cosas así. Un orgullo y un honor poder haber conseguido este trofeo después de tantos años aquí y un trofeo tan significativo para el club. Es muy gratificante ver cómo esta sección femenina crece todas las temporadas y poco a poco va teniendo un sitio dentro del club, dentro de la liga y dentro de la competición. Así que nada, no me cabe ninguna duda de que todas las jugadoras vamos a estar a la altura y nada, que hagamos muchas cosas juntas. Gracias. Gracias. Gracias.